El Ayuntamiento de Benamejí ha presentado una nueva guía de turismo bajo el título de Benamejí te espera. En ella se recogen todos los recursos a disposición del visitante, tanto naturales como histórico-artísticos, tradiciones, fiestas, museos y también los relacionados con el ocio, alojamiento y hostelería. Un proyecto que ya estuvo presente a finales del pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 2017. La guía de turismo tiene por objetivo, en primer lugar, la presentación del municipio, características esenciales, historia, entorno natural y deportativo. En segundo lugar, la promoción de su oferta turística, turismo de naturaleza, cultura y fiestas tradicionales, la oferta gastronómica. Es decir, la guía recoge en su contenido información exhaustiva y amena del municipio, para que cualquier persona pueda encontrar una respuesta a sus intereses. Esta guía recoge los principales recursos turísticos de Benamejí y de su entorno, con una visión moderna y actual, de fácil comprensión. La iniciativa de poner en marcha este recurso turístico surge de este equipo de gobierno, que desde primera hora en su mandato, pensó en la carencia de una herramienta turística tan importante como es una guía, para poner la disposición de los benamejinsenses y de los visitantes, y por supuesto, para darla a conocer y ofrecer a todos los profesionales del sector. Este proyecto incluye a todo el mundo, a todos los sectores, a jóvenes, a niños, a mayores, a familias, naturaleza, culturas, fiestas, tradiciones, para que nadie quede fuera. Dada la importancia del turismo en nuestra comunidad, que supone el 13% del Producto Interior Bruto de Andalucía, Benamejí, lleva ya unos años luchando por hacerse un sitio como destino turístico preferente, aprovechando al máximo sus grandes potenciales y cualidades, que lo hacen diferente y atractivo para ser un sitio imprescindible el que visitar. La guía se edita en español y en inglés, dado el potencial del turismo, del turista extranjero en nuestra comarca, y cada vez más en el turismo de interiores como es Benamejí. Benamejí te espera, lo ha dicho la consejera, es el eslogan con el que presentamos nuestra guía de turístico, para hacer un alto en el camino y disfrutar de este bello oasis en pleno centro de Andalucía, paseando por sus amplias calles, conociendo su patrimonio, viviendo aventuras surcando las aguas del genín, saboreando su gastronomía y descubriendo una oferta turística que a nadie dejará indiferente. Benamejí te espera, pues sorpréndete. ¡Gracias! ¡Gracias!